¡Chicos! ¡Estamos en Río! Caminan en vez de volar Quería enseñarles un poquito de esto Pues yo creo que se cuelgan Se ponen como arneses y bajan Y luego pintan ahí ¡Buenos días! ¿Cómo están, chicos? Hoy es el segundo día en Río Y la verdad es que el primero Lo usé para verme con mi amiga Pia Y luego en la noche me encontré con todos Y salimos a cenar Y pasó esto de aquí ¡Escógela! ¡Escógela, cabrón! ¡Eso no paga! ¡Eso no paga! ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡Eso también no paga! Lo peor es que fue su idea Todo fue su idea Y se quemó solo Sí, no tenía mi cámara en ese momento Y por eso decidí grabar Instagram Stories Y pues fue muy chistoso Porque Juanpa terminó pagando todo Y fue su idea Y bueno, hoy nos toca la mañana libre Porque el resto va a empezar a llegar De otros países Y de ahí en la tarde Comenzamos con este summit tan chévere Así que en este momento Voy a encontrarme con Joss Sí, yo sé que es un poco rara Primera vez que la menciono en mi canal Pero me parece una niña muy linda Y ya conversamos mucho Así que decidimos almorzar juntas Bueno, ya estamos aquí comiendo Y ya estamos en el postre Obviamente siempre filmo Cuando me toca el postre Ya no hay nada, lo siento Y bueno, por aquí estoy con gente nueva Que he conocido de Argentina Son muy, muy, muy tindosas Por aquí está Paprika Sí, como el condimento Que se ha hecho en la comidita Pero eso lo suapó Se llama... Pero yo no soy picante ¿Tú no eres picante? No soy picante Sí, no, no Bueno, no tanto Y por aquí está AUS Ayer la pasamos súper chévere Me empezó a empujar En un columpio Y quería que me estrelle contra la pared Me quería marir Me quería matar Su cara O sea, me empujaba así Pero con odio Quería darme contra la pared Qué feo son eso Pero en verdad quería empujarme Contra la pared Muy feo Y por último Aquí está la reina De las reinas de YouTube Joss Que se muestra muy, muy desinteresada En esta cámara Y bueno Vamos a terminar de comer Y nos vamos a ir A terminar el resto del día Bueno, ya estamos en el lobby Esperando Se dan tres y media Para que comience todo Son exactamente Dos y veinticinco Tenemos una hora Para no hacer nada Y bueno Estoy aquí con Joss Hablando de moda Me está dando unos tips Unos tips Y le presté unos botines Porque se moría de frío Y le quedan grandes Deberías ponerte doble media Doble media Que no puede ni caminar Pobrecita Sí, soy muy frealente De los pies ¿Sabías que luego Se me empieza a morir el dedo? ¿En serio? Tengo un dedo en el pie Que se me empieza como a pudrir Cuando tengo frío En serio Bueno, le acabamos de salvar la vida Joss Así que ya Ya quiero que comience el día No estoy aburrida Porque estoy acá hablando con ella Pero sí estoy muy ansiosa Porque comience todo Si no me voy a quedar dormida Y ya voy a grabar por allá Para que vean qué va a pasar Bueno, ya llegamos al costel Y miren con qué me encontré Por aquí Hola Es tan fácil Miren No sé si se me vayan a escuchar No me estás Te dijiste que ibas a robar Ibas a secuestrar Y te ibas a quedar con tus placetas Bueno, es una forma de alardeo chique Sí, verdad Pero qué linda Miren, miren, miren Díganme en los comentarios Si no piensas que se viste increíble Tenemos el mismo look Sí, tenemos el mismo estilo Bueno, yo tengo esto Pero la ha dado que yo estaría en el hotel Sí, la ha dado como bien roquea Me encanta, me encanta ¿Y dónde está Rafa? Por aquí está Rafa Hablando de secuestros Alguien secuestró ayer mi celular ¿Qué pasó? Es que le dije Mira, si quieres ver tu celular de nuevo Te veo en el piso 13 del hotel Y entonces ya me lo llevé Y allá llegó Y estaba pasando Qué manipulación total Y aquí está la bella El Lesslie que ha venido con un vestido súper lindo Miren, me vamos a hacer Muy mexicana El Scam Fashion Me encanta Está súper bonito Y va lindo con tu pelo Miren todo en el brown Sí, justo hablaba que tengo un estilo parecido al de Karen Sí ¿No? Bella Sí, pero es más sweet Ella es un caramelito Qué linda Miren, tenemos outfits igualitos Somos gemelitos Y por aquí hay más gente Y está Liz que tiene un nuevo corte de cabello Miren que Está guapísima Y por aquí está el rey El rey de México Una vueltita, no vueltita No, no me extrajo Sí, sí, sí Ahí con una pose muy sensual Todo me agarra y comienza la paz Mira con un look móvil Y todo en el negro Todo en el negro Y con un edal Miren, miren Me gusta la playera Me gusta Con huequitos Esa es la paleta Oye, qué chévere ¿Qué hay aquí? Mi rodilla Miren todo lo que hay por aquí Y por aquí está entrando la gente Ahí está Joss y Luisito Hola, ¿qué te saluda? Dice Mira, mira, mira Hoy Te puedes tomar fotos ahí Y sales en los cuadros de YouTube Pero ¿dónde es eso? Vamos a entrar por juntos ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve? ¡Qué es lo que se ve! ¿Qué es lo que se ve? Me voy a saludar a los 4 de Sheikers ¿Qué pasó, Sheikers? ¿Cómo están? Saludos hasta Perú Vamos a averiguar De quién es este trasero No sabes, la toma sensualona Que te acabo de hacer ¿Qué tal ese guiño todo De pinche bebé dormido, no? Miren, este es de los mejores looks Porque amo mucho, mucho, mucho La casaca, chaqueta, chamarra Que tiene este vestido Esto es súper lindo, ¿cierto? Vamos a hacerle un zoom Si te se den cuenta Sí, la venta está buena Ahí como huele, Juanquitos ¿Qué estás grabando? ¡Ah, estoy grabando los looks! Esto me gusta mucho Samarra Está muy cool, ¿cierto? Bueno, para que estén con dos guapitos Me va ¡Adiós! ¡Hola! Siento que no aparezco en este canal Desde que hicimos lo del hombros ¡Ay, no! Sí, yo también, yo también ¡Ay, cómo se me gusta! Exacto, me siento mal Yo lo vi Una cita Es como una cita de los dos Es que yo creo que ustedes No van a poder ver en este momento Cómo tenemos la vista La vista que tenemos aquí Pero tenemos el más Super romántico Sí, es el mar Es el mar y es Como una cita ¡Uuuh! 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 Esta disculpa va para todas las patinovias Porque me acaban de decir Que no han molestado mucho ¡Uuuh! ¡Uuuh! Entonces solo quiero decir Que Mario Sian siempre va a ser eterno ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 No se los voy a robar No, pero la verdad que yo aceptaría Que si me enseñan esta patina Y primero que todos los youtubers no son gays No, pero en serio Este es amor de verdad Se quieren mucho Bueno, estar juntos por siempre Ahora sí La foto para el hashtag de Mario Sian ¿Esta es la foto para Mario Sian? Sí, fue para la linda Estamos diciendo algo muy peligroso Así que ¿Qué cosa? Cuéntame Que si viene Maluma a cantar Nosotros Nos estaríamos re contentos Sí, sí, venga ¿Eso? ¿Seguro? Muy contentos Pablo quiere hacer cosas ¡P***! Bueno, ya Vaya difamación Gracias Ok, la última persona que me faltaba mostrar en este vlog es... ¡Apichis! ¡Yay! ¡El guapo de él! ¡Saludos! ¡Me entiendo, miren! ¿Qué me faltaba un copo de aquí? ¡No! Obviamente el más guapo de todos ¿Qué apico? ¿Por qué me hiciste esto? El más lindo Mi corazón se amargó Tienes que decirme algo bonito para que me pueda besar ¡Me voy a caer! Dime un poema, un poema Las roces son ropa ¡Aaah! Mi guapa es hot ¡Aaah! Si me das un beso, yo llego a la luna ¡Aaah! ¡Aaah! No rimó para nada Trajo a la solita No hizo a mi guapa, mío Y nos vemos mucho El problema es que casi nunca no lo bloqueamos Ayer Katy estaba así en la fiesta así ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Nadie que lo detuviera, eh! Nadie, nadie El significado de la fiesta Ya todos felices Y todos felices, los cuatro No, no O mejor que somos dos Bueno, los dos y los Wattachickers ¡Ah, Wattachickers! Les mando un beso Me gusta su nombre Lindo, ¿no? Espero que puedan ser amigos de mis suricatas ¡Sí! ¡Wattachickers y suricatas! Hashtag Suri... Suri chic Suri... Suri chic Suri chic ¡Va! Me gusta Me gusta Ahora sí, me voy a parar Comente ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Tú estás... humilación total en Instagram? No, 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 mira No, ya parece normal, parece normal No, normal para que no Sí, a la más de la más Esa quita la más ¡Ah! ¡Aquí está la más! ¡Ah! 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 ¡Mueva! 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 ¡Aprendan de ese cabrón! ¡Mueva! 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 Lucas, ¿qué haces? Yo hago videos en YouTube y hablo en portugués Entonces ustedes no están entendiendo Pero ella va a poner la traducción aquí abajo Para ustedes Traducción, ¿cierto? ¿Y de qué es tu canal? Yo hago videos de comedia No sé Yo soy... ¿está certo? Yo tengo un canal de hipnosis En medio ¿En serio? Hipnotación Adiós, adiós Estos traductores Qué graciosos Wow, está súper lindo, ¿no? Y aquí han puesto una proyección del lago Perdón, del mar que está atrás Miren, este caballero me va a hacer un poco de magia Hola, ¿cómo estás? Tengo que elegir una carta y se las voy a mostrar a ustedes ¿Es esta tu carta? No ¿No es tu carta? No Dime una mano Ok, así Voy a ponerlo aquí Solo hago... 1, 2, 3 ¿Te sientes algo? No ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! Los 6 Prepárate, los 6 Lo pongo aquí Y hago esto Ponen los dedos Ponen los dedos Y... Ponen Ponen los dedos Ponen los dedos Ponen los dedos ¿Qué? No ¿Qué es? Dobla ¿Qué es esto? Ponen los dedos 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 No, en serio Es muy bueno En serio Comenzó despacito Y ya más fuerte Yo ya estoy terminando de comer Pero quería presentarles a alguien que no había mostrado anteriormente Bueno, no había entrevistado tanto en mi canal que no es cierto No le creen a lo que dice Bueno, es una personita que seguro mucho ustedes ya conocen Y bueno, a mí me parece una chica muy linda Así que por eso quiera presentárselas Y es... ¡Kika! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué opinas de tu primer evento de YouTube? ¿Qué opinas de What the Chic? Muy chic Que el evento está muy grande Hay como... No sé Días latinos y 300 ¿Te alejamos desde brasileros? Por... Sí, brasileros, brasileros Entonces... ¿Cómo que socializar con ellos? Difícil, ¿no? Uy, pero aquí tenemos uno Ah, bueno... Pero tú... ¿Pero por qué habla inglés? Sí No, pero me habla en portuñol ¿Y no entiendes? Tú me falas... Vos se me falas... Portuñol ¿Qué? Portuñol Portuñol English Portuñol English Y yo aprendí... Legao ¿Qué es eso? Legao es como cool, como chévere Ay, miren, esta es la credencial que me dieron Dice mi nombre y dice mi canal Y es por adelante y por detrás Y ahí viene, le vamos a hacer un super zoom a descabeche en la cara El super zoom No No Es la mejor No No, 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 no Andale No, no, no Esto me pasa por hacer maldades porque te estaba haciendo un super zoom en la cara Y la escucho es mucho Si, 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 si Sí, si, si Sí, 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 sí Directo Ay, m*** Ay, no, 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 no No te vayas a tocar ahora los ojos, eh, porque... No, 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 no Suelen pasar, vamos al baño y te laves Ay, no, no Han pasado como unos 5 minutos Mi lengua está destrozada En serio, lloré Tuve que apagar la cámara porque se me salían las lágrimas Me atoraba, fui corriendo a meterme cualquier cosa En la boca, un pan, lo que sea Agua Metí así, mi lengua nevasó Me sigue hirviendo ¿Algún día nos vas a perdonar? Sí, yo los quiero mucho Pero no abusen No abusen de mi nobleza Ya no lo haré Ya no lo haré por el resto del viaje Solo el viaje Seguramente te haré otra maldad Los perdono Te voy a cortar la cabeza Como venganza Perfecto, es una gran venganza En serio, siento como si hubiera metido mi lengua Como si hubieran agarrado un rayador Y lo hubieran rayado, rayado, rayado Y lo hubieran metido en la boca Con querosene O sea, no sé cómo explicarlo Pero fue mucho Y hasta sentía que el pecho se me estaba cerrando Demasiado Sigo mal Nadie me cree pero sigo, en serio Sigo mal ¿Sí? Sí, yo le creo Porque yo también he comido esa salsa Y terminé muy mal Está horrible, perdón Yo tomé una mitad de gotita ¿Mitad? Pero es que no saben lo fuerte que fue Dios No compren esa cosa No se dan daño Hola, boludos No, mentira ¿Cómo estás? No, pero es Peruana ¡Ah, qué verdad! Es uno de mis favoritos No saben lo que es Es muy chistoso No lo quiero interrumpir Pero Es un chiquito Muy, muy gracioso Y cómico No, por video, no sé ¿No sabes por mal? Estaba diciendo good things Just in case ¿Ya vieron por qué? Es un amor Y por último Tengo aquí a Orlando Blue De Ecuador Los cinco mayores Pasen O la ciudad O Orlando, Miami ¿Con cuál te identificas más Con la ciudad de Orlando O con Jorge Andolo? Ah, creo que es de Tulo Porque en el que es Orlando, Miami No tengo ni visa Pero algún día vamos a ir Doscientos millones Algún día voy a Miami A Los Ángeles Bueno, ¿y qué opinas Hasta ahora del evento? ¿Extrañas a la gente De Chica TV? Que no están aquí Los extraño desde Desde julio Cuando se fueron a grabar La película en Bogotá ¿No los vi desde julio? No, o sea, los vi Antes de venir acá a Brasil Los vi en Bogotá Pero un ratito Los decíos Se los extraña bastante Yo también los extraño Nati ¿Está viendo esto? ¿Está viendo esto? ¿Está viendo esto? Para ayudar a los creadores A mejorar su producción Y descansar en algún momento Recargar y pensar nuevas ideas Hay dos cosas Que estamos haciendo Bueno, ya estamos En la mitad del día Y les quiero decir Que estoy cansada Estoy Me estaba quedando dormida Un poquito dormida En las charlas No porque no están interesantes Están interesantísimas Pero les juro que ya estaba Y me levantaba A seguir escuchando Porque sí, de hecho Están muy muy interesantes Porque son de temas Que realmente a nosotros Nos importan Porque es nuestra vida Básicamente O sea, nos están hablando De temas de YouTube De cómo mejorar Nuestro contenido Cómo mejorar Nuestras herramientas Tratar de entendernos Un poquito más Para saber Qué está pasando Con todas las visitas Y bueno, ahorita A la parte de ver Si se está tomando una foto Están todos ahí parados Me imagino que de ahí Pasamos los latinos De Latinoamérica Los que hablamos español Y ya Me voy a quedar aquí Tranquilita Para no perder de nada Y también para tener Este asiento aquí Que es un sofá Y lo estoy pasando Muy, muy bien ¿Qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos Juan Carlos ¿Cuál es tu nombre? 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 ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Quería bloquear porque estoy un poco asustada Usualmente Usualmente no tomo café No estoy acostumbrada y hoy me tomé Dos de golpe, estaban Medios cargados Estoy temblando, quiero vomitar Mi mano, ni siquiera la puedo poner Recta, me siento muy mal Muy mal, muy mal, así que me he echado de mi cuarto a ver si Me calma Estoy muy asustada, no puedo ni respirar bien Yo sé, es ridículo Que pase esto con café Pero acabo de escribir para pedir algo de ayuda Porque realmente no sé cómo quitarme esto Quiero vomitar Vamos a esperar que vengan